Hola gente de la comunidad, hoy vamos a resetear o a restablecer a configuración de fábrica un teléfono marca Samsung el modelo es el S7 Edge, para hacerlo es muy fácil, bueno este método les quiero decir que va a borrar toda su información bueno para hacerlo vamos a desplazar hacia un lado y vamos a ubicar la opción que se llama ajustes aquí bajamos hasta la parte de abajo, entramos a realizar copia de seguridad bajamos hasta abajo, tocamos en restablecer valores predeterminados aquí nos dice que toda la información se va a perder, ponemos restablecer dispositivo, eliminar todo listo, nuestro teléfono se va a apagar y se va a resetear en nuestro terminal borrando toda la información y quedando el teléfono 100% limpio bueno gente si les fue de utilidad el video tutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima